ok chicos en mi comunidad media turbia el día de hoy y bueno este vídeo es para la gente turbia nada que ver con la vida real así que cualquier sugerencia con este vídeo te acuerdas que mi furina tenía poca vida me interrumpieron la emoción y bueno me han pedido que hable yo de manera turbia que esto no es verdad también me gustan las lolis aclaro antes pero me han preguntado que sea en top 5 a cuál de las lolis le daría yo bueno bueno es el vídeo más turbio que y es que yo fueron pervertido como mi amigo fadet en el chat por ciento ese güey si le da todo que se mueva bueno pero tiene que ser acá no a ver las lolis a cuál le daría más tuyo dice a huevo digo que bueno creo que la primera sería clé top 1 1 sería clé maldita como te odio desaparece este juego creo que dori jesús olivero no no sería primero dice yo hago una fiesta con la línea y clorinde creo que sería una gira la segunda es que imagina la gente con amor o sea nadie es un amor dice mi favorita aparte es medio anciana porque como tiene mucho conocimiento y que bueno está en la edad adulta vale dori que es la más viejita está normalota una ancianita era mi top 3 4 sigue wine está muy jovencita es una melosina y además es de otra especie y me gustan algunas furro lo tengo que aceptar vale no me furro y por último jesús olivero dice a clic también se le da personas únicas bueno estoy entre entre kiki y sayu pero no me decido porque escogería a sayu y eso porque sé yo duerme y podrían subirme a hacerla en su bolita y manejando y sayu también me gusta chicos el se olvido más turbio de mi canal jesús olivero no me furren por favor acla black